Tú eres muy golosa, siempre me quieres quitar todo, así no se puede. ¿Quiero quitarte el huevo? Claro que me quieres quitar los huevos. Ya pues amiga, ya, ya, vamos a comernos nuestros huevitos nosotras acá. A ver esa tortillita. ¿Qué pasa? Ay amiga, ¿sabes qué? Tengo una idea. Compartamos los huevos. Yo te presto los míos, la idea es el tuyo, y así somos felices las dos, ¿qué te parece? Perfecto, cuatro huevos para nosotras dos, ¿cuatro huevos para las dos? ¿Sí podemos? Claro que sí. ¿Hasta falta nos va a hacer a mí? En eso quedamos mejor, ¿ya? ¿Te parece? Con tanto que nos gusta el huevo, nos comemos cuatro y hasta más. Mira esta tortillita, me va a quedar fabulosa. Sí, amiga, es serio. Sí, vamos a ver que no se nos pegue. ¿A ti se te pega el huevo? Amiga. A mí no, amiga. ¿A ti se te pega el huevo? No. A mí no se me pega porque yo siempre lo hago todo suave. Todo es suavecito, hasta cuando menos como a mí me entra suave el huevo, todito. Mira a mí, mira a ti, ¿ves? Mira lo que me dice. Amiga, pero destrozaste ese huevo. Todo se destroza. Acabas de hacer, mira, lo has destrozado. Es que a mí me gusta hacer el huevo así, así, cogerlo así y cogerlo así, pero o sea, el tipo de cariño que yo doy es así, hasta destrozarlo todito. Y que suavecito, amiga, mira, yo veo que has destrozado ese huevo, amiga. Mira, cuando tú pones un huevo y va suavito, pero después ya como que lo destrozas así y cuando te lo comes es peor. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ay, amiga, apúrate, que este huevo, mejor dicho, ahora me lo quiero comer. Así que me lo como crudo, a ver, me lo como crudo. Yo te pego lo destrozé, vos metes a crudo. Amiga, no me despierta. Pienso porque sabes que yo con el huevo no respondo y me lo como pero todito. Yo ya sé que te encanta el huevo. Es una adicción que sueñas con el huevo. Amiga, no me delates. Mira, a mí me dijeron, o sea, que tú eres huevo al anochecer, huevo al atardecer, huevo al anochecer. Uy, yo estoy en huevo, 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 huevo. Yo como huevo a todos, pero mamita, yo te voy a decir algo, yo te voy a ser sincera. A ver, cuéntame, cuéntame. O te comes ese huevo o me lo como yo. Ya te dije, no seas goloso, vamos a comer las dos, vamos a compartirlo. Amiga, yo quiero echarle los otros dos huevos de una vez. Los cuatro en un solo. Sí, y si algo lo puedo hacer todos aquí, de un solo. No, 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 es que tú me tienes que dar porque yo no lo guardo, yo quiero. Dios, no, 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 es de huevo. Oye, mira. Me lo como así, solito, ya no tengo que echarle nada. Simplemente el huevito.